hola mis chicas hoy día les tengo este lindo hermoso maquillaje empecé aplicando corrector en todo el párpado móvil y contorneando las cejas como no les voy a maquillar las cejas solo se las voy a peinar con jaboncito pues quería como que se vean como un poquito más definida empecé haciendo dos cejas con un delineador negro yo me acomodo así ustedes lo pueden hacer directamente con sombra pero yo me acomodo así en el otro ojito lo mismo este se me fue como más arribita pero no importa ya con las sombras igual van hacia dirección arriba entonces ya se acomoda y así en el otro ojito también luego con un tono azul de la paleta jasmine de la marca beauty creation estuve utilizando este tono hermoso ahí estuve sacudiendo la paletita lo más que pude y así estuve aplicando de a poquito a poquito con una brocha plana así mismo en el otro lado para que quede bonito ahí y en el otro lado se me manchó pero no importa ya lo limpio luego estuve utilizando la misma paleta pero de un tono más clarito un celestito que tiene hermoso ahí en esa paleta y así estuve difuminando difuminando para que se difumine cuando vaya a hacer el corte y quede mejor y bien difuminadito ahí luego estuve limpiando con un desmaquillante y una toallita desmaquillante mismo y así estuve haciendo en todos los ojitos limpiando bien para proceder a hacer el corte en este maquillaje lo hice súper sencillo solo le puse como glitter y nada más súper sencillo y le estuve haciendo con rímel las pestañas no le puse pestañas postistas ahí ya estuve utilizando el mismo corrector de la marca Bogue para hacer ese corte que me quede un poco más definido ahí se me como que se me ve como chueco pero después ya lo arreglé y así quedó lo difuminé súper bien así mismo en el otro ojito ahí como que ya va cogiendo como que más la formita del corte y miren le puse un tono satinado rosado en el lagrimal para que quede un poco diferente y hermoso espero les haya gustado